Ahí está haciendo recoger ¿Y cómo le hace zoom? ¿Qué? Florin? Florin! Um... Yo, so we, I think, with you up right now, with when you have a board, or something? She will need to get a license. Oh, sorry! Awesome! Then you're actually going to need to do anything. ¿Cómo lo paro? 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 ¡Gracias! 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 ¡La ley de ese chola, Jonathan! ¿Qué te cao? ¿Quieres el último? Vuelta quedó en primero. Ahí está, ya quedó.